Código Sagrado para activar el Chakra Corazón 741 Si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Activa la campanita y apóyame con un me gusta. Gracias. Debes repetir 45 veces. Al sonar la campana, te indica que solo te falta una repetición. Activo con todo el poder de mi intención el Código Sagrado 741 Mi corazón está abierto para dar y recibir amor incondicional. 741 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 Código activado. Hecho hasta. Gracias, gracias, gracias. Gracias.